¿Te acordás hermano que tiempos aquellos eran otros hombres, más hombres los nuestros? No se conocía coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás hermano que tiempos aquellos, 25 abriles que no volverán, 25 abriles volverán a tenerlos? Si cuando me acuerdo me pongo a llorar, ¿dónde están los muchachos de entonces, barra vieja de ayer, dónde están? Yo y vos solos quedamos hermanos, yo y vos solos para recordar, ¿te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual, defendiendo su amor. ¿Te acordás hermano la rubia, mire, que quité lo de Ansen al guapo, al guapo Rivera, pensar que casi me amasijo una noche por ella y hoy, hoy es una pobre mendiga la fienta. ¿Te acordás hermano, qué linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar, cuando por la calle, ay la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar.